Una bujía mala, Ruperto. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué hay como un Cristo Redentor ahí? ¿Dónde? Si quieren verlo, véanlo. En la punta de la isla, allí. Ahí lo vamos a ver. ¿Cómo que si quieren vean, véanlo? Si quieren vean, véanlo. Esto se me suena a algo... algo extraño. Bueno, ya empezamos, ya. A ver. No podía poner más cerca XD. Con este cartel quiero dar las gracias por haber falta de ortografía. ¿Quién mierda ha escrito esto? Fíjate el mensaje, ¿no? La ley de cómo está escrito. El Sin Amigos. El Sin Amigos. Bruno. No. Gracias por haber tenido esta oportunidad después de casi siete años o así más o menos. Quiero dar las gracias a los arqueanos por dejarme participar. por muchos... Par, par, muchas gracias. A ver qué más pone aquí. Posada, espero estar en las siguientes series, ya que solo he podido estos dos últimos días. Qué bonito. Qué bonito mensaje. Ah, está aquí el tío. Si ha llegado a nivel 40, es el cabrón. Pero este tío es un troll. Y mira el Terenodón en el nivel que es. A ver. Terenodón nivel 38, pero bueno. Está que Jiménez. Este chaval, si no ha jugado nada, es cabrón. Bueno, mira. Hay gente que lo pasa bien así. Hay gente que lo pasa bien así. Déjalo, chaval. Le apetecía, no le ha apetecido jugar más. Déjalo. Pues bueno, nada, de nada, amigo. De nada, bueno. Está bien. No has hecho mucho, ¿no? Pero... Está... Es bonito el mensaje. Ahí tenemos... Eres, Y.